Continuamos con más aquí en el Dominical de Panamericana, en el cercado de Lima. Aquí no más cerca, en el centro de nuestra capital, existe una casa que según sus habitantes estaría embrujada. Tres reconocidos psíquicos decidieron entrar a esta vivienda y según sus observaciones, ellos pudieron sentir la presencia de un ser paranormal. El fantasma de un anciano que viene atormentando a todos los habitantes de esta supuesta casa encantada. ¿Tenía problemas con sus parejas usted? Sí, sí, no querían que yo esté con ellos. Ahorita acabo de escuchar que tome la foto atrás de mi cabeza porque siento una opresión y me duele la cabeza. Yo pensé que un muñeco había venido con pilas. Lo destapo, lo abro, no tenía las pilas. Y se movía y se arrastró y se reía porque así es el muñeco con pilas. ¿Entiendes? La espada de mi mano es el de mi lado. ¿Espera? Muñecos de aspecto demoníaco que se ríen y se mueven sin pilas. Enamorados que son echados violentamente. Y presencias extrañas captadas en fotografías donde vemos rostros siniestros. Fue lo que hallamos en esta casa del cercado de Lima, a donde acudimos con los psíquicos más poderosos del país. Milagro Salvarracín, Mónica Pussi Scott y Roberto tienen dones especiales y con los cuales comprobamos la presencia paranormal con pruebas irrefutables. Allí su habitante, a la que llamaremos Elsa, nos contó cosas increíbles sobre una entidad que la quiere solo para él. Los tres vinieron sin pilas. Uno de ellos empezó a reírse y a caminar ahí porque camina, ese se arrastra. No, si me asusté, si me asusté, pero yo dije que es raro, pero nunca más lo volvió a hacer, nunca más. O sea, solo cuando vino. De verdad eso es extrañísimo. Están sin pilas porque yo tengo miedo, de repente le pongo las pilas y suenan todos, ¿no? Pero esa vez no, están sin pilas. Prevenidos y con los expertos decidimos entrar a este espacio que de por sí inspira respeto. A Milagros, la médium con mayor experiencia en el ámbito paranormal y cierto don para atraer almas en pena, le sorprendió la serie de oscuros muñecos que Elsa tenía en la sala. Me asusté un poco de verdad, me faltaba un poco el aire, se me cerró un poco el pecho, pero yo siento que somos más poderosos que este ente, porque este ente está asustado. Ya en el interior, el ambiente pesado comenzó a incomodarnos. Roberto nos explica qué es lo que siente. Nos molestan más a la chica, molestan más en los cuartos. Se siente bastante sensación, bastante pesado, está bastante fuerte y al momento de subir hemos sentido un calor que no es normal y nos ha chocado. Y sentimos que nuestras piernas están flaqueando, entonces eso quiere decir que la sensación está fuerte. Milagros utiliza el péndulo para poder determinar los lugares con actividad paranormal y sus movimientos sorprenden, más aún cuando ella nos puede contar la descripción del ser que nos acompaña y que está molesto con nuestra visita. No tiene la nariz aguileña, no tiene polo. Este hombre activamente era sido dueño de esta casa, la gente solada hace muchos años. Este hombre ha sido un hombre conflictivo, un hombre que ha estado solo. En esta casa es un ser, un ente amargado. Toda esta parte de acá la tiene pelada y la parte de acá tiene pelo blanco hasta por acá. Los médiums inician su diagnóstico en un lugar como Lor ha muerto. El olor, el olor, el olor, o sea, acá no podría venir una persona normal, seguiría de inmediato. Seguiría de inmediato, apesta y se siente el olor amargo. Cuando se mueve el péndulo es cuando hay esa energía negativa. Si me toca mi mano, el péndulo se está bloqueando. Miren, porque es como una brújula de las almas, de los entes. Este ente, hay varias entidades, pero el ente que gobierna acá es un ente delgado, pelado, es un hombre delgadísimo, ermitaño, amargado, así lo estoy visualizando, pero este ente ya salió ahorita, ya no está acá. Hasta la mitad está un poquito más. Nuevamente, el péndulo nos llamaría la atención. Miren cómo está el péndulo. Miren, 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 yo no lo muevo, miren, 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 miren. Qué horrible. Sin equipos de alta tecnología, los orbes, círculos transparentes de entes, se presentaban y eran captados por simples celulares. ¿Dices esa luz como fugaz? Están a sordes que están apareciendo ya. Eso quiere decir que acá esta casa tiene muchas entidades y ya comenzó a aparecer. Seguiremos buscando. Sensaciones extrañas se apoderan de nosotros. Se me sube la presión, que ahorita se me ha subido la presión. O sea, eso también significa... ¿Se siente caliente? Sí, caliente. Te cuento, cuando el alma te está amenazando... Que no lo he sentido en los otros lugares. No, 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 cuando el alma te está amenazando o está enfurecida o está molesta, tú vas a sentir un calor fuerte, como que de acá para acá, como si estuvieras quemando por un sauna. Es porque la actividad dice, perdón, los entes dicen, ¿sabes qué? Ya me enfurecí fuera, ¿entiendes? Y una fotografía nos develaría la presencia de entes extraños. Disculpen, ahorita acabo de escuchar que tome la foto atrás de mi cabeza porque siento una presión y me duele la cabeza. Me está hincando la cabeza. Mira que me está tocando la cabeza. Eso estoy en... Y dije ahorita, Juan... Una imagen, o sea... Ay, se lo juro que me están agarrando mis sacos. Sí, pero tienen que dar la casa. Juan, se lo juro... Mira, mira, estoy así, así, conforme me bajan mis sacos, ¿sabes qué? Yo te respeto, yo te respeto. No te quiero... Yo te respeto. No te temo, no te temo, no te temo. Se ha fastidiado. Está bien molesto, te juro que hay que morir. Hay que quemar. Pequeños dolores de cabeza y repentinas subidas de presión con un calor intenso en la fría noche inquietó al equipo. Dicen que mejor que se cuide. Estamos cargoseando ya. Que no lo tomemos tanto en broma porque aquí está él y está ahorita con ganas de molestar. No, sí, me he dejado del saco hace un rato y me he estado fregando el pelo. Cada foto que se obtenía era cada vez más contundente, pero fue una la que nos demostraría la presencia de un alma en pena, el viejo que nos estaba siguiendo y un bebé juguetón. A ver, vamos a chicar un poco. Ah, no, es el viejo. Es el viejo. Se está prendido. No, y yo dije, este viejo es que el cacho se me ha prendido. Miren, el viejo pelado, pelado, narizón, cejón y el cabello a los costados. Y ahí está clarito. El cabello del lado hasta el hombro y como lo dije, delgado y no alto, bajito, flaquito. Miren, miren, miren arriba. Acá arriba, miraros. Ya sé, escúcheme, miren mi cabello, me lo están jalando y dije ahorita, me están jalando por atrás del pelo, están haciendo un festín, dije yo, ¿cierto? Y es un niño, un niño. Los ojos, la nariz de huevo y la frente, y está prendido, pues se me ha montado. Esta primera visita con los mejores psíquicos nacionales sirvió para demostrar la existencia de entidades en una casa aparentemente normal, pero que tiene ciertos detalles que deben ser examinados, tratados y, por qué no, sanados. Esperamos que este no sea el inicio de cosas abominables, que desde luego pueden darse. Y que no son solo parte de películas de terror y que las hemos podido observar en esta, la casa del abuelo fantasma de Manzanilla.